Música 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 Estamos de regreso Gracias por los 70 suscriptores Les agradezco mucho Y el dia de hoy vamos a jugar Five Nights with Froggy Uno vieja actualizacion Porque no he jugado la nueva Asi que Bueno no importa Asi que vamos a andar Vamos con el juego New game Ok Tomas ya compro un nuevo Apartamento A ver Un periódico Que necesita un guardia de seguridad Una llamada Música Música Ok Y ahi esta El carro Y tambien Una cosa A ver Bueno ya vamos allá Ya vamos al palacio Genial Hemos chocado No Uff Laurency Mmm Ok Esta es la casa de Laurency Y esta es la casa donde vamos a jugar Ok Primera noche Si es nuestra primera noche Mmm Ay no a ver Mmm Ok El telefono Los Los En No Vamos No 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 Eh No 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 Esta vez vamos a jugar la noche 1, ah bueno vamos a jugar la noche 2 también. Seguimos, ¿qué es lo que se llama? Porque tengo que decirte solo sobre el trabajo. Así que el rey me preguntó que te llamas a la computadora. Ahí te encontrarás los controles. Bueno, tú entiendes. El rey es muy bueno. Porque el rey es normal. 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 Bueno, buena suerte. Ok, me llegó un mensaje de que no sé qué. El tiempo va avanzando muy rápido. Es así la noche 1, ¿no? Pues así es. Mmm, ya vamos a lanzar las 5. Y sí. Pues sí, esto está sencillo. Ah, eso. 6. Yo creo que están las 6. Vamos, 6 am. No quiero perder mi tiempo. Vamos, 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 vamos. Y... Pum. Listo. 6 am. Ya son las 6 de la mañana. Ay, Dios. Muy buenas, mi amor. Una habitación. Guau. Bueno. Tiene una habitación. No. 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 Noche 2 Solamente hoy vamos a jugar la noche 1 y 2 En el próximo video vamos a jugar la noche 3 y 4 Voy a jugar la noche 3 Voy a jugar la noche 3 y turn out that everything was piloted what i mean tim, disturbingly say it's something about the killer crackle ok she comes then, just like with kitty, you need to keep the light on ok that, this is, usher nonsense hmm, well ok i need to go to bed continue to work good luck ok ok ok, ya entiendo como es el juego bueno yo he visto como un tutorial de Nathan James de como evitarlos y yo se como evitarlos no me digan que hacer bueno, juguetes ahi estan otro git digamos bueno ahi esta kitty como la pueden observar ahi estan los ojos y ahi esta froggy como la pueden observar mmm maquina esta kitty en las cinco camaras no esta emm muy no ahi esta froggy de nuevo bueno no esta nadie ni no esta Vale, ahí va Froggie Ay no Vieron a Froggie, ¿no? Sí lo vieron Yo creo que estaba más sencillo Bueno, ahí está Ahí está Como pueden observar, ahí está Así que No sé ¿Qué es? Fairy No Digamos Vale, ahí está Kitty Como la pueden observar Se fue Caja musical Ahí están los gnomos Ustedes ven No, no, no Está Kitty Y de nuevo Fletes Digamos Bueno, por lo visto No veo a nadie Exclusivamente Bueno, sí Y de Froggie ahí Uy, ya son las 4 de la mañana Uy, sí Digamos Ay, Froggie Froggie, Froggie Me mata No Bueno Yo le puedo apagar la luz De Kitty No, aquí no está Veamos Vale, no está aquí No, no, no está aquí Aquí está Veamos Ah, ya son las 5 Ya quiero que sea las 6 No, aquí no está Ahí está Ahí ya dejo prendidita la luz Ay, papá Ay, papá Yo creo que son las 6 6, oye Ay, por favor 6 AM, 6 AM 6 AM 6 AM 6 AM 6 AM Yes, yes Gané Cracks, no se olviden Suscribirse al canal Para más contenido Y más cosas Si les gustan Si les gustan mis videos Suscribanse a mi canal Y ya casi vamos a llegar A los 100 suscriptores Por cierto Síguenme en mi Instagram Por si Porque yo veo Subo cosas No sé También estoy También subo historias muchebres También unanse a Twitch Síguenme en Twitch Que hago directos casi todos los días Si no tienen nada que hacer Van a hacerse a los directos Ah, y por cierto También unanse al servidor de Proctex Z Que ahí voy a subir Cosas No sé Ahí voy a estar Por eso no irse al servidor Donde No 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 irse al servidor de Dekusiam Bueno Espero que les haya gustado el video Suscribanse Comenten Compartan Con todas las personas que conocen Rápido Para que este canal crezca Así que Nos vemos en el siguiente video Bye Chau